Muy feliz de este día tan importante para Costa Rica, iniciándolo con mi familia, con mis hermanos, con mis padres, con Claudia, con mi suegra. Vamos a desayunar y de ahí iniciar la jornada que tendrá que ver primero con una misa en la Iglesia de la Soledad, luego recogidos con medios de comunicación. Realizamos muchísimo estar con medios de comunicación durante todo el día, llamando a la gente a ir a votar, ir a votar si pueden desde ya, es importantísimo y es ese gran derecho que tenemos los costarricenses. Y bueno, ese será el recorrido del día. Como les digo, muy contento, muy optimista, orgulloso de ser costarricense. Es una fiesta que en Costa Rica se vive muy intensamente cada cuatro años y debemos celebrarla y aprovecharla. Independientemente de cuál sea el partido por el que la gente vaya a votar, vayan a votar, háganlo con respeto, con civismo, en familia, contentos de vivir en este país. Vivimos en un país grande, en un país en el que debemos sentirnos muy felices.